Hola a todos, bienvenidos a mi cara una vez más hoy vamos a hacer un maquillaje super intenso que lleva un toque de fantasía super chulo y muy muy fácil de hacer con unos labios sombre super llamativos y un pigmento o varios pigmentos cromo de estos que cambian con la incidencia de la luz así que si queréis ver como lo hago quedaros viendo bueno chicos, es un maquillaje que como veis va a ser muy facilito de hacer pero deja un acabado super chulo por los toques morados de los labios y este diseño de eyeliner vamos a empezar con la base voy a aplicar una base en mi tono de piel y la difuminaré bien por todo mi rostro no olvidándonos la línea del crecimiento del pelo en las orejas, el cuello voy a calentarla un poquito con mis dedos de esta manera queda más integrada y pasaré al corrector que voy a usar un corrector para cubrir mis ojeras y alguna imperfección que pueda tener y también lo voy a calentar con los dedos voy a pasar directamente a los ojos voy a crear una base con un paint pot clarito por todo el párpado móvil lo aplicaré con mis dedos y directamente vamos a pasar a crear nuestra base de color para ello voy a coger un lápiz, esto es un col gris y lo voy a aplicar por todo el párpado móvil creando la forma del ojo como si fuera una especie de gotita por todo el párpado móvil hasta la banana y difuminaremos el corte para que quede más sutil esta va a ser nuestra base y directamente vamos a coger el primer pigmento cromo es un pigmento que es como verde, rojizo, cobre, una cosa así y cambia de color según le incida el sol y vamos a aplicarlo sobre todo en la parte externa primero y difuminaremos el borde y luego nos centraremos un poquito hasta la mitad del párpado móvil aplícalo a toquecitos de esta manera controlaremos más el pigmento y no caerá al rostro difumínalo bien para que quede suavecito puedes utilizar la tapa del mismo pigmento para ir aplicando yendo cogiendo un poquito de producto dejándolo en la tapa volviendo a coger más producto para poder controlar con una sombra negra mate voy a intensificar la zona externa de lo que es el párpado móvil y subiré ligeramente con un pincel de punta de lápiz un poquito hacia la banana y difuminamos voy a conectar la línea inferior de pestañas hacia más o menos la mitad de la línea y lo conectaré a la zona externa de esta manera vamos a crear una especie de triangulito voy a subir la línea hasta crear un triangulito y rellenaré lo que me falte difumino bien vamos a volver a hacer aplicamos la sombra negra un poco hacia la banana aplicamos la línea inferior de pestañas y difuminamos y creamos un triangulo en la zona externa vamos a dar un toque de difuminación para que quede más profesional para ello voy a coger una sombra color piel en mate y voy a difuminar bien todo alrededor del ojo para crear un buen degradado vamos a coger el otro pigmento cromo también cambia de color se unice la luz y esta vez es de MAC es un tono clarito que tiene una incidencia de luz en rosita muy bonito y lo vamos a aplicar en la zona interna desde el lagrimal hasta conecte con el otro cromo y también lo vamos a aplicar en el resto de la línea de pestañas que nos quedaba libre la inferior aplicamos un lápiz blanco en la línea de agua para dar apertura e intensidad al maquillaje y vamos a empezar con nuestras cejas ligeramente vamos a retocarlas yo en este caso he usado un lápiz pero podéis usar como siempre sombra como más os guste creamos la forma que más nos guste y voy a dar el punto de luz ahora que tenemos las cejas bien creadas con un toque rosita muy ligero de sombra muy clarita y vamos a pasar directamente al diseño voy a coger un eyeliner negro y voy a empezar a crear el diseño créalo como tú quieras la forma que quieras yo creo una especie de forma como si fuera de flor pétalo o ese mariposa un montón de cosas lo que nos apetezca crea varios diseños engrosa aquí y allí para crear un efecto 3D no te pases en intensidad o sea crea un diseño pero no hagas demasiado intenso y demasiadas cosas en el diseño déjalo más simple y ahora vamos a coger un eyeliner esta vez un toque cromo un toque cobre y vamos a dar toques aquí y allí para dar como un efecto 3D con un color más más clarito delineamos la línea superior de pestañas de los dos ojos hasta el final de la línea sin crear rabito vamos a rizar nuestras pestañas y aplicar máscara preferida una o dos capas como quieras si quieres aplicar pestañas postizas hazlo si te apetece y vamos a sellar el rostro con unos polvos traslucidos que no tienen color aplicamos normalmente por todo el rostro y en la zona del diseño lo hacemos a toquecitos y cogemos un colorete en este caso rosado con un toque coral y lo aplicamos solamente en el lado que no tiene diseño y ya vamos a por los labios de la paleta de slip voy a coger el morado y voy a delinear y rellenar todos mis labios y luego de la misma paleta voy a coger uno rosita y voy a entrarlo en la zona céntrica del labio inferior difuminándolo con el dedo y creando un efecto hombre y este es el look final pues chicos este es el final del maquillaje como ya os he dicho es súper fácil de hacer y esta parte de fantasía si queremos la que podemos evitar para poder hacer un maquillaje más ponible y si os lanzáis a alguna fiesta de carnavales bueno pues aquí tenéis una opción muy fácil y elegante espero que os haya gustado nos vemos en la próxima os voy a sugerir que por favor si os ha gustado este maquillaje y os apetece recrearlo me dejéis un vídeo de respuesta que me encantará ver que tal os ha quedado y nos vemos en la próxima chao chau 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 chau